Estamos en pleno regreso a clases y para todos puede significar diferentes cosas. Alegría, expectación, regreso a la rutina, actividades habituales y hasta terror e inseguridad. No lo digo por el miedo a los exámenes, sino a nuestros compañeros de clase. ¿Cuántas veces hemos visto que algún niño, ya sea en nuestra familia o solo como un conocido, no le gusta ir a la escuela porque siente que no encaja o no sabemos a ciencia cierta por qué? Algunas veces hemos escuchado que los niños pueden llegar a ser más crueles entre ellos que los propios adultos. Es por eso que el día de hoy, con motivo del inicio de clases, los invitamos a que pongan mucha atención en el comportamiento que percibimos de ellos al regresar de la escuela, ya que pueden ser víctimas del acoso escolar y muchas veces no sabemos de qué manera se manifiesta ni cómo tratarlo. Hablemos de los tipos de bullying. El primero es el bullying físico. Incluye toda acción corporal. Es la forma más habitual del bullying. En los últimos años, el bullying físico se ha mezclado con una frecuencia alarmante con diversas formas de abuso. Se identifica porque suele dejar huellas corporales. Hablemos del bullying verbal. Incluye acciones no corporales con la finalidad de discriminar, difundir chismes, realizar acciones de exclusión, bromas insultantes y repetidas. Los niños y jóvenes son más sensibles que los adultos ante estas cuestiones. Bullying psicológico. Son las más difíciles de detectar, ya que son formas de agresión, amenaza o exclusión que llevan a cabo a espaldas de cualquier persona. Bullying sexual. Es cuando se presenta un asedio, inducción o abuso sexual. Se da cuando el maltrato hace referencia a partes íntimas del cuerpo de las víctimas. Y por último, el bullying social. Pretende aislar al joven del resto del grupo. Cuando se ignora, se aísla o se excluye al otro. Pongamos mucha atención a nuestros niños y jóvenes. Pongamos atención en casa y fomentemos el diálogo. Si detectas un tipo de abuso en los niños, lo primero es hablar con el afectado. Para que no calle y hable de lo que está pasando. Después, hablar con las autoridades escolares de lo que está sucediendo. Y estén enterados y se refuerce la seguridad, así como buscar ayuda de un terapeuta profesional en caso de ser requerido. No calles, denuncia. Tanto el abusado como el abusador requieren de ayuda psicoemocional. Yo soy Bozzi de Voice Alive. ¡Suscríbete al canal!